Quiero terminar contigo. ¿Estás bien? Oye, no me imagino un futuro contigo. No quiero nada tan serio. Por eso quiero terminar. ¿Tienes Ela? Lo siento. Adiós. ¿Ya le contaste a Megumi de esto? No necesito decirle. Oh, se ve delicioso. No sé por qué razón hayas terminado con Megumi, pero comamos esto para que te animes, ¿sí? Oh. ¿Estás bien? Tu brazo izquierdo. Espero que mejore pronto. No mejorará nunca. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Antes la cena. ¡Luce delicioso! Síntomas de Ela, esclerosis lateral amiotrófica. Atrofía muscular en brazos, dedos, piernas. Dificultad para deglutir y hablar. Dificultad para respirar. Siento sorprenderte así. ¿Qué? 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 Mis padres aún no se enteran. Pero, tu padre es médico. No es algo que pueda curarse. Aún no les digo, porque no sé cómo van a reaccionar. ¿Y qué dijo Megumi? ¿Ya se lo contaste? No. No quiero que lo sepa nunca. Está rico. Me alegra ver que estás bien. Gracias por toda tu ayuda. Pero ahora, estoy bien. Ah, por cierto, estoy saliendo a caminar. ¿A qué hora? Cuando el día comienza. ¿Y no te cuesta madrugar? Hasta ahora he podido hacerlo. Tal vez yo debería hacerlo. Es excelente. Puedo recomendarlo. Sin embargo, no sé si lograría hacerlo yo solo. Esto es vigorizante. Espero que no lo dejes. ¿Por qué? Es difícil para ti venir hasta aquí, ¿o no? Me queda de paso hacia el trabajo. Además... ¿Qué cosa? Es secreto. Te diré algo. Claro que seguiré viniendo. ¿O qué? ¿Quieres apostar? ¿Qué apostamos? Cien mil yenes. ¿Qué? Estoy bromeando. Eso creí. Esto es lo que me gusta. Hasta mañana. Sí. Adiós. Ella es mi madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. Hola. Mi nombre es Mukai. Él iba a mi universidad. Me lleva dos años. Estoy encantada de conocerte. El gusto es mío. Ahora me retiro. ¿Una basura? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde sacas hombres tan atractivos? Él iba a mi facultad, pero ahora es mi amigo. La basura. No te niego que Takuto es más mi tipo. Takuto y yo ya terminamos. Ya me parecía. ¿Por qué? Él me dejó. ¿Cuándo? Después de que vino a cenar contigo. ¿Eso qué significa? No sé. ¿Qué? ¿Hice algo malo? ¿Tienes alguna idea? Él quiso que le contara de los años cuidando a tu padre. Oye, ¿crees que ese fue el problema? Bueno, no importa. Ya no hay nada que hacer. Ay, qué raro. ¿A qué habrá venido aquella noche ese muchacho? No? Sí. ¡Crees que el señor no se descanse L ¿Te pasa algo? No, estoy bien. ¿Y ahora qué seguirá? Digo, ¿qué fallará después? ¿El brazo derecho o las piernas? Eso nadie puede saberlo. Te aconsejo que dejes de pensar en ello. La ELA, como otros males, requiere de un periodo de adaptación. ¿Rikuto? Ya llegué. ¿Le está pasando algo a tu hermano? ¿Qué? A tu hermano. La facultad contactó a tu padre y dicen que Rikuto ha faltado a clases. ¿De veras? ¿Has notado si Rikuto se comporta extraño? No te importa lo que le pase, ¿verdad? Oye, Rikuto, sé que tienes novia. Tu hermano me lo contó. Y también dice que se queda a dormir. Mamá, yo también tengo contratiempos. No me des excusas. ¡Ay, Rikuto! Ya volví. ¿A dónde fuiste? A la universidad, claro. Por favor, sé honesto. Ya lo sé todo. ¿Estás enojada? Estoy preocupada. ¿A dónde fuiste hoy? Fui a un museo. ¿Fuiste a un museo? ¿Un museo de qué? Dinosaurios. ¿Dinosaurios? ¿Y la universidad? Regresaré. ¿Por qué faltas a clases? Dije que regresaré, ¿no oíste? Rikuto, a cenar. ¡Takuto! ¡Takuto! ¡Mira! Damos gracias. Creo que yo cenaré luego. ¿En serio? Lo siento. Hermano, ¿puedes comer cangrejo? ¿Por qué? Me prohibió que lo dijera. No es cierto, yo no te lo prohibí. Solo dije que no era necesario. ¿Te sucede algo? Es que no, no tengo fuerza en la mano izquierda. ¿Por qué? Dice el médico que no es nada grave. ¡Qué suerte tienes! ¡Te encanta el cangrejo! ¿Está rico? Sí. Come todo lo que quieras. Gracias por la comida. Rikuto, tengo que regresar a casa por un tiempo, pero vendré pronto. ¿Crees que papá esté enojado? Desde hoy irás a clases, ¿cierto? Tranquilo. Le diré cuál fue nuestro acuerdo, ¿sí? Está bien, me voy. Ten un buen día. Gracias por la comida. Respecto a Rikuto, ponle más atención. Déjalo en paz. ¿Qué? No deberías molestarlo por tan poca cosa. ¿Crees que es poca cosa? Está faltando a la facultad. Si no va a clases, no será un médico. Sería una tragedia. ¿Tragedia para quién? Escúchame. Sabes que Rikuto debe suceder a tu padre al frente del hospital. Y eso es lo mejor para tu hermano. Se esforzó desde pequeño para llegar a ser médico. Tiene que conseguirlo. No lo sé. Quizá no esté hecho para eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Si estuviera enfermo, no quisiera que Rikuto me atendiera. Deja en paz a Rikuto. Ocúpate de tu futuro en vez del suyo. Ya que nunca llegarás a ser médico. Sé que lo entiendes. También sería lo mejor para ti que trabajaras en el hospital. ¿En serio prestas atención? ¿A qué, Takuto? ¿A nada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así podrás sentir la diferencia. Ande, revise la dureza. Gracias. Me gustaría un colchón más blanco. Entonces, ¿qué tal este otro? Vamos. ¿Se siente bien? Sí. Los resortes se dividen en siete secciones en este cómodo colchón. Y así se ajusta muy bien a su cuerpo. Recuéstese para poder probarlo. No, la apariencia natural de la madera hará que se venda. Eso es lo atractivo. ¿Seguro que estás bien? Lo lamento. ¿Qué quieres decir con lo lamento? Pues que lo lamento. Revisaré el inventario. Cúbrele la mano, se le enfriará. Oh, sí. Tamotsu, ¿sientes algún dolor? No. Chica Hongo. ¿Sí? ¿Has cuidado a alguien que tenga a Ela? Esta es mi primera vez. Pues verás. Soy muy exigente, te lo advierto. Debes prepararte. Gracias por decírmelo. Tamotsu, no fastidiza a una novata. Megu y Itakuto, ¿por qué crees que terminaron? Fue tan sorprendente. ¿Itakuto te dijo algo? No, no a mí. Megu, ¿cómo está? Dice que está bien, incluso va a caminar. Puedo apostar a que le dolió. Aunque va a caminar con un sujeto. ¿Un novio? Megumi dice que no lo ve de ese modo. Aunque estoy segura de que él busca eso. Es amigo de Itakuto y tengo entendido que él lo respeta mucho. ¿Hablas de Shigeyuki? ¿Lo conoces? ¿Cómo es? Lo diré en solo dos palabras. Súper guapo. Aunque no lo aparenta, Megumi no se está privando de nada. Pero creo que tú la superas. Con tu experiencia, ¿no? Porque tú sabes mucho de esa clase de cosas. Lo lamento. Lo siento. No era mi intención que sonara como sonó. ¿Lo intentamos? ¿Intentar qué? Te dejaré hacerlo una vez. ¿Anda? Mamoru. Escucha. Es que no puedo. No puedo hacerlo. ¿Qué? Estoy muy nervioso. Estaba pensando en las cosas que leí en un libro. ¿En un libro? Sí. Sexo para principiantes. No quería que pensaras que lo hice mal. No me daría cuenta si lo hicieras mal. No es necesario que me animes. Es verdad. Tampoco lo he hecho nunca. ¿Qué? Ya lo dije. Megumi no está enterada. Pero ahora tú sí. ¿De veras? Sexo para principiantes. ¿Qué? Oye, son iguales. Así es. Qué bien, buen tiro. Gracias. Sí, bien hecho. Sigues mejorando. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Estás mejorando. No puedo llegar a tres. Uno, dos. Casi. Uno, dos. No importa. Bien. Ya me di cuenta cómo te ves cuando estás concentrada. No creas que me concentré tanto. Ya nos vamos. Sí. Me divertí más de lo esperado. ¿De lo esperado? ¿Es decir, que no querías hacerlo? Al comienzo, no. Eso es cierto, pero qué suerte que vine. Apártate. Perdón, lo lamento. ¿Estás bien? Sí. ¡Ten cuidado! Gracias, muchas gracias. 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 Información sobre él. Todavía no has renunciado. No creí que fueras a durar tanto. Te dije que no renunciaría. Me queda de paso el trabajo. Además, tú me gustas mucho. Gracias. Pero me gustas... Me gustas como para que seas mi novia. No es broma. Ya lo sabía. Eso es bueno. Oye. No sé qué decir. Necesito unos días. Debemos trabajar juntos para tener ventas mayores que el año pasado. Sí, señor. Muy bien. Vamos a trabajar. A darlo todo. Sí, señor. Señor. Me temo que he estado dando muchos problemas. Mi brazo no me obedece bien. Quisiera poder explicar. Equipo, Zawada les quiere explicar algo. Gracias por escuchar. Yo tengo una rara enfermedad. ELA, una enfermedad nerviosa. Cada vez habrá más cosas que no puede hacer. Espero que ustedes entiendan este padecimiento. Por favor, les pido que lean el texto que les escribí. Reparte esto, por favor. Repártelo. Acerca de ELA. ¿Qué es ELA? Los síntomas de ELA. Mis síntomas actuales. Te pondríamos lentamente boca arriba. Sí. Así. ¿Listo? Me duele, me duele. La cadera, la cadera. Movamos su cadera. ¿La puedes mantener? Bien, la vamos a mover. ¿Listo? Cuidado. Está bien así. Las piernas. Ahora las piernas. Chica Hongo. ¿Sí? ¿Me pones abajo una almohada? Sí. Bajo a la izquierda. ¿Qué tal? Treinta minutos solo para recostarlo. Solo fue un cambio de postura. El que más sufre de todos es el mismo Tamotsu. Así es. Lo único que podemos esperar es que empeore. Sí. Al menos hoy Tamotsu puede expresarse. Puede hablar, decir cómo se está sintiendo. Pero un día ya no va a poder hablar. No tienes que hacerlo. Yo puedo hacerlo. Déjalo así. Yo lo hago. Lo lamento. Salió bien. ¿Quieres que te traiga el almuerzo? Gracias. Yo puedo ir por él. Lo que sea. Pídelo. Sí. Hola. Hola. Soy yo. ¿Ya cenaste? Me da hambre con solo oler esto. Se ve excelente. Está listo. Damos gracias. Damos gracias. Cazuela de curry. Se ve sabroso. ¿Te ayudo? No. Claro. Si no te apuras, te advierto que me lo voy a comer yo solo. Oh. ¿Vas a comértelo todo de verdad? Podría comer esto a diario. ¿Tres veces al día? Sería demasiado. Takuto, come. Come, come. Lo probaré. Hazlo. ¿Verdad? Sin embargo, no es para eso que vine aquí esta noche. Tengo algo que decirte. Oye. Gina y yo fuimos a un hotel. No te miento. Entonces... Pero soy virgen aún. ¿Ah? ¿Cómo lo escuchas? Entonces quieres decir que... Tal como acabas de oírlo, Takuto. Y entonces... No voy a contarte más. Quiero oír los detalles. Ten... Exageré con la cena. Ya me voy, amigo. Sacaré la basura. Ah, gracias. De nada. Que te diviertas con Hina. Oye, Takuto. Debes saber que Megumi está viendo a Shigeyuki. Oh, bien. ¿Lo sabías? Megu se lo merece. Él es un buen chico. Ah. ¿Y podrías tirar estas también? ¿Seguro? ¿Seguro? Hasta pronto. Sí. Sí, cuídate. Ah, maestro. ¿Puede entrar? Ten. Gracias. Mi madre se enojará conmigo cuando llegue. ¿Por qué? Porque obtuve una mala nota. ¿Es en serio? Es un fastidio. Aunque ella nunca me pone atención a mí, sí le pone atención a mis notas. ¿Te molesta? ¿Te sientes sola porque ella te ignora? Puedo comprenderlo. Y no obstante, no logras odiarla. Y no haces más que esperar que ella por fin un día decida que en realidad le interesas. ¿Usted de pequeño también se sentía solo? También ahora. ¿Qué? Era un chiste. Pensé que tenía traumas. Shigeyuki. Hola. Tiempo sin verte. ¿Qué quieres decirme? ¿Has visto a Takuto? Sí. ¿Cómo está? Le podrías preguntar a él. No estoy acusándote de nada, ¿eh? Si tú fueras Takuto, ¿qué habrías hecho? Yo también habría terminado con ella sin confesarle mi enfermedad. No he tenido una novia nunca. Ah, pero eso no interesa ahora. Lo siento. Y es que me pongo nervioso al hablar contigo. ¿Y eso por qué? Es que eres un hombre muy atractivo. No sé cómo actuar. ¿Qué? ¿Acaso eres? ¿Qué? Ah, no, estás equivocado. Yo... Hay una mujer que me gusta. Ah, bueno. A Takuto... Le es más difícil usar la mano ahora. Él no admite que sufre. Eso causa más pena. Pero debo admitir... Que hace todo lo posible por afrontar su enfermedad de manera valiente. ¿Algo cambió? ¿Después de que tus compañeros se enteraron de todo? Me incomoda que sean tan amables conmigo. Es natural que al comienzo no sepan exactamente cómo deben actuar. Pero eso va a cambiar. Es importante que les cuentes de tu enfermedad. Pronto en el futuro vas a necesitar que todos cuantos te rodean te brinden su apoyo. Sí. ¿Qué me dices de tu familia? Debes contarles ya. Sí. Y dime una cosa. ¿Has notado más síntomas? Doctor. ¿Hm? Usted me dijo hace días que... Nadie sabe qué sucederá con el paso del tiempo. Que lo mejor es que no me dedique a pensar en eso. Y que necesito una estrategia de adaptación. Lo recuerdas. Eso me tranquiliza mucho. ¿Qué quiso decir con eso? No te lo diré. Lo entenderás luego, aunque no te lo diga. Rikuto, ayer te pidieron en matrimonio. ¿Qué? Claro que no será de inmediato. Pero fue muy pronto, ¿no crees? Sí, demasiado. Es porque las expectativas en ti son altas. Ya lo sé. Es un lindo lugar. Qué hermoso. Qué hermoso. La tierra que fue creada por la historia de la naturaleza. Así fue como lo expresó este genio. De todas las frases que nos dejó, es esta la que describe de la mejor manera la curiosidad y el ingenio del más renacentista de todos los hombres del Renacimiento. Leonardo da Vinci y la idea de la belleza. Allá me voy a la cama. Descansa. Igual tú. Descansa. Oye. Te daré un masaje. ¿Qué? Te daré un masaje. ¿Aquí? ¿Por qué te ofreces ahora? No puedes usar la mano izquierda. La derecha está bien. ¿Lo recuerdas, Rikuto? Cuando eras niño, siempre me dabas masajes. ¿De verdad? Takuto y tú peleaban por hacerlo, con sus manitas. Siéntate. No es necesario. Anda, solo siéntate. ¿Por qué no dejas que lo hagas y tanto insiste? ¿En serio? Bien. Qué extraño eres. ¿Te duele? Me agrada. Es muy diferente de cuando tenías manos diminutas. ¿Por qué quisiste... ...darme un masaje de repente? Ahora te lo puedo dar. Ahora... ...puedo darte un masaje en la espalda. ¿Luego estarás muy ocupado? Tengo una enfermedad. ¿Qué? En otras circunstancias, puede ser que nunca te hubiera dado un masaje. ¿De qué enfermedad se trata? Una enfermedad que debilita los músculos. Perdí la fuerza en mi mano izquierda. El brazo izquierdo ya no lo alzo. Y ahora me cuesta mover la pierna izquierda. En el futuro... ...tampoco podré mover el lado derecho. No moveré los músculos de la cara. Dejaré de reír y también de hablar. No podré ni respirar sol. Iré perdiendo la libertad poco a poco. No. ¿Qué estás diciendo? Mi hijo nunca tendría una enfermedad como esa. También yo lo creí. Y aún así... Sí, se lo diremos a tu padre. Él encontrará un buen médico. Ya me revisó un buen doctor. Lo voy a llamar ahora. Esto no tiene cura. Esa es solo la opinión de un médico. Llamaré a tu padre. ¿Qué? No, ¿dónde está? ¿Qué sucede? Mi celular. No lo encuentro. Aquí está. ¡Aguarda! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Es cierto. El futuro no es algo con lo que yo cuente. Pero intentaré seguir. No me llené. No lo sé. No puedo. Me llené. Es atrás. Lo Hear The Witches. Te quiero buscar. ¡Oh! Delante de la isla en Oshimba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oye, no quedó ni una gota. Dejamos cartas para nosotros mismos. ¿Cuándo las sacaremos? En tres años. No está. ¿Qué ocurrió con ella? No, no quedó ni una gota. No quedó ni una gota. ¿Qué ocurrió con ella? ¡Megumi! ¿Sí? Soy Megumi. ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? ¿Y tú, Takutu? ¡Excelente! Perdón por llamarte, de verdad. Quería terminar nuestra relación. ¿Cómo es debido? Yo pienso que puedo hacerlo ya. Es una llamada extraña, ¿verdad? No. No volveré a llamarte. Gracias por haber contestado. Ahora, ya puedo seguir con mi vida. Yo también. Haré todo lo que pueda. Buena suerte. Gracias. Adiós, Takutu. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Querida Megumi. Sólo quiero que me digas… ¿Quién está junto a ti? De Megumi. Sobre lo que me dijiste hace unos días. ¿Qué cosa? Ese asunto, lo que dijiste. ¿Lo que te dije? Oye, olvídalo. No era nada. Solo bromeaba. Aceptaría ser mi novia. Sí. No lo puedo creer. ¿En qué te sucede? Yo creí que me rechazarías. Estaba tan nervioso. Alivio. Gracias. ¿Qué te sucede? No lo puedo creer. ¿Qué te sucede? No lo puedo creer. 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 Para Takuta. Dime. Estás viviendo el presente. De Takuta. Sí. Cienes. En el próximo episodio... Mi meta en este instante es hallar mi siguiente meta. Me casaré pronto con Negumi. Takuto se está esforzando para seguir viviendo. Creo que conoces. Mamoru, me estás ocultando algo. Jamás. ¿Te guste? Claro que quiero intentarlo. ¡Bien hecho, equipo! Por favor, te pido que cuides de mi niña. Y a Takuto, ¿has deseado no haberlo conocido? Eso es cosa del pasado. Shige Yuki es a quien ama. Supe que vas a casarte. Te felicito. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina